Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente la ciudad de Guayaquil al doctor John Cuenca Vega, médico intensivista. En la ciudad de Cuenca nos acompaña la doctora Mariana Gaibor, ginecóloga obstetra. Hay un tema muy importante que queremos tratarlo durante esta mañana con nuestros invitados, con los profesionales. Está vinculado a la influencia que tiene el virus del Zika, del que mucho se habla. Conoceremos justamente por menores en torno a la afectación que tiene este virus y que se ha extendido de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud, justamente ayer emitiendo una alerta de que este virus podría tener influencia en alrededor de 4 millones de personas durante este año en el continente americano. Quisiera comenzar, doctor Cuenca, y gracias por estar con nosotros, quisiera comenzar preguntándole qué es el virus del Zika. Buenos días. El virus del Zika es un arbovirus, igual que los tres virus que ya lo tenemos circulando acá en el país. Tenemos confinada fiel y amarilla en el oriente, chikungunya y dengue. La población tiene muy claro, el dengue lo tenemos alrededor de 20 años. Y desafortunadamente el Aedes aegypti, también esa cantidad de tiempo, que deberíamos ser expertos en el manejo de la población, el manejo de los cuidados para prevenir la infestación de Aedes aegypti. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones, en este caso específico del Zika, las manifestaciones, los síntomas que produce el virus? Los síntomas son muy comunes a dengue y chikungunya. Fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, y lo que lo distingue, el ras, pareción salpullido y la conjuntivitis. Eso lo distingue. No toda persona que es picada con el virus del Zika va a desarrollar Zika así, en forma florida, como lo estoy mencionando. El 25% de las personas lo hace. También, tener muy claro que no todas las personas van a desarrollar las manifestaciones graves que están mencionadas en el Zika. Ahora, ¿a qué tiempo de haber sido infectado o picado por el mosquito aparecen estos síntomas? Los síntomas pueden variar de 3 a 12 días, es lo que está reportado en la literatura. Una de las, diríamos, de las afectaciones mayores se da en el caso de las mujeres y de las mujeres embarazadas. Y quisiera comenzar justamente preguntándole esto a la doctora Mariana Gaibor. ¿Por qué afecta a las embarazadas y a la postre al feto? Buenos días. Buenos días. En realidad, lo que sabemos es toda la gran incidencia que ha tenido esta enfermedad en el norte del Brasil, donde realmente se ha encontrado un incremento en la presencia de malformaciones congénitas, específicamente con respecto a la microcefalia, sobre todo en aquellas madres que sufrieron la enfermedad y desarrollaron la enfermedad durante los tres primeros meses de embarazo. ¿El por qué? Porque es la etapa del desarrollo embrionario donde va a afectar y específicamente va a atacar sobre el sistema nervioso central en este caso. Bueno, realmente no se tiene una… están en estudios, pero realmente el atribuirle a este virus es porque se ha incrementado la incidencia, se ha encontrado inclusive en muestras de sangre tomadas de niños que han fallecido o que han tenido malformaciones congénitas, se ha encontrado ya el virus del Zika en estos niños, entonces se atribuye a este tipo de virus. Aunque realmente hay otro tipo de enfermedades igualmente virales que se desarrolla la madre en los tres primeros meses de embarazo, igualmente va a producir lesiones y malformaciones congénitas, tanto neurológicas como también de otro tipo. Ahora, se habla mucho de la microcefalia en los niños. ¿Qué es esto de la microcefalia? Es un desarrollo mucho menor del cerebro. Pero realmente se considera que hay un notable hipodesarrollo del cerebro. Se considera que hay una desviación hasta en tres… nosotros llamamos una desviación estándar del tamaño. Si un niño normalmente tiene un perímetro cefálico de alrededor de 35, pues son niños que nacen con 30, 32 y tienen una deformación inclusive cráneo encefálica. Esta es la microcefalia. Realmente se puede detectar ya intraútero mediante los controles ecográficos y obviamente en el nacimiento del niño. Y a la postre, en el desarrollo del niño, ¿qué efecto va a tener la microcefalia? Bueno, realmente la microcefalia va a traer complicaciones, sobre todo una discapacidad intelectual, puede producir parálisis cerebral, múltiples malformaciones, múltiples alteraciones en el desarrollo neuropsicomotor de un niño recién nacido. Se puede hacer una prevención del resto para mejorar la calidad de vida, pero realmente el daño es bastante serio de un niño con microcefalia. Ahora, doctor Cuenca, si bien es cierto para, o por lo menos hasta este momento no se conoce que exista una vacuna para este virus o para prevenir, ¿qué alternativas hay justamente para evitar contagiarlo? Bueno, como lo dije hace un rato, lo importante es la prevención, prevención en cuanto a qué, al vector que lleva el virus, que es el mosquito Aedes aegypti, eliminarlo. En el cual está inmerso la ciudadanía, las autoridades locales, las autoridades nacionales, en cuanto a qué, a hacer todas las medidas preventivas. La ciudadanía en su domicilio, evitar sitios que acumulen agua, limpia o parcialmente limpia, desde la basura, floreros, los recipientes que tengan agua, en el cual es el sitio adecuado para que el mosquito ponga sus huevecillos y posteriormente desarrolle el mosquito adulto. Entonces, eliminando el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, vamos a eliminar el paso fundamental para que la ciudadanía tenga zika, que es cortar el vector. Ahora, esta situación se vuelve un poco compleja considerando que es una temporada de lluvias. Entonces, entiendo que en este mismo momento en Guayaquil está lloviendo mucho y hay también una influencia lluviosa en el litoral ecuatoriano. ¿Esto complica la situación, doctor? Complica mucho más aún la situación, pero recordemos que cuando llueve hay un arrastre del agua y va llevando todo. En el momento que para llover, ahí es la situación en la cual debe haber el accionar de las autoridades locales y nacionales. Locales en el sentido de que haya buen sistema de drenaje de las aguas, las autoridades municipales, lo que se insistió mucho en los drenajes, las alcantarillas, todo aquello, que no acumule agua. Y a nivel nacional, la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en cuanto a qué, a la difusión de lo que es el virus, cómo se previene y sobre todo en lo que es el accionar de las fumigaciones en forma coordinada y adecuada. En las cuales debe ser por lo menos un sitio donde está elevada la presencia del línice breto, que es el línice que va a decir, en este sitio hay elevada cantidad de mosquitos de de yicti, ir a fumigar. Ahora, estuve revisando alguna literatura previo justamente a esta entrevista en torno a las condiciones en las que vive el mosquito. Usted ya ha citado una de las más importantes, pero decía que el mosquito no puede vivir en alturas superiores a los 2.000 metros, por un lado, y en temperaturas menores a los 14 grados. ¿Esto se ha comprobado? Lo que quería decir es que por lo menos en la región interandina esta situación no se va a dar. Mire, los seres vivientes van mutando. El virus del Zika ha venido mutando. Y el mosquito aéreo de yicti, como ser viviente en nuestro planeta, ha mutado. Ha mutado y se ha ido adaptando. Primero decíamos que ese mosquito era característico de aguas limpias. Ahora estamos diciendo que no es tan limpio. Ahora, aguas parcialmente limpias y hasta en aguas estancadas, sucias, se ha detectado la presencia de los huevesigues y posteriormente del mosquito. También estamos diciendo ahora, hemos dicho, antes decíamos que no llegaban más allá de los 1.200 metros de altura. Ahora, como usted mismo lo revisó y lo leyó, 2.000 metros de altura. No nos olvidemos que en la región interandina hay valles en los cuales la temperatura baja, perdón, sube y podemos encontrar en esos sitios el mosquito. O sea que si nosotros hacemos una revisión del país, no solo de la región interandina, en casi el 90% de las provincias del país, tenemos el mosquito aéreo de yicti. Es decir, nuestro país es un caldo cultivo adecuado para tener zika y una muy buena incidencia de zika. Acá tenemos que tener mucha responsabilidad de lo que nos puede ocurrir con la presencia del virus, tanto la ciudadanía, las autoridades locales y nacionales. Ahora, doctora Gaibor, ¿qué recomendaciones haría usted a las mujeres embarazadas y a las mujeres que están pensando embarazarse en este momento? Porque ya se han dado algunas alertas a nivel internacional. Estados Unidos ha justamente advertido a mujeres embarazadas que quieren viajar a determinados países que preferiblemente no lo hagan. ¿Qué recomendaría usted? Bueno, yo creo que realmente es una, no solamente es de Estados Unidos, yo creo que esta es una prevención de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Son las dos instituciones bajo sus reglamentaciones las cuales funcionan todos los ministerios de salud a nivel mundial y panamericano en este caso. Realmente lo que ellos dicen es real, las personas que han planificado su viaje a sitios como por ejemplo en nuestro medio en esta ocasión van a viajar a la costa por el feriado de carnaval, pues que lo sorprendan porque realmente pienso que es prevenir. Un hijo tiene derecho a nacer en las mejores condiciones para su calidad de vida y su desarrollo serio. El problema, como decía el doctor Cuenca, es de que realmente hay un 25% de mujeres que van a pasar, o de seres en todo caso de personas que van a pasar con una presentación de la enfermedad casi asintomática, no van a desarrollar la enfermedad típica, pueden haber presentaciones atípicas donde cual la mujer ni siquiera se va a percatar de que ha tenido la enfermedad. Por otra razón, en nuestro medio realmente nuestro nivel hace que muchísimas mujeres ni siquiera sepan que están embarazadas, realmente muchas de ellas detectan su embarazo ya en meses avanzados y ni siquiera saben. Y la enfermedad en su forma más leve va a presentar como un problema de tipo viral, como un resfriado común, con un poco más de síntomas de artralgia, sobre todo en articulaciones menores, como decía el doctor Cuenca, en manos, pies, cefalea, retracular y conjuntivitis, como puede pasar en algún problema de tipo viral. Pero en ese caso entonces lo que usted recomienda es los chequeos preventivos, la visita al médico. Yo creo que este rato... En este caso específico las mujeres embarazadas... Sí, claro, se van a tener que suspender los viajes en las personas que están con embarazo, sobre todo temprano, porque la afección es aquí en los primeros meses de embarazo donde va a afectar la microcefalia. Sin embargo, si la mujer es afectada en meses más avanzados, lo que va a haber es una restricción del crecimiento, se va a tener el crecimiento del evento. Entonces yo creo que lo ideal es mejor prevenir, evitando de viajar a sitios donde el riesgo, obviamente, por las condiciones en las que se desarrolla el vector, como es el Aedes aegypti, realmente va a desarrollarse más, como es en las zonas de la costa. Y como decía el doctor, tiene razón, en la región interandina, donde supuestamente vamos a estar libres del mosquito, no, porque hay zonas de valles, como nosotros, por ejemplo, el valle de Yunguilla, donde realmente puede desarrollarse el mosquito. Entonces yo creo que este rato hay que tomar prevención. Una de ellas es, como decía la misma Organización Mundial de la Salud, es utilizar ropa, protegerse totalmente, utilizar ropa de manga larga, pantalones largos, zapato cerrado, utilizar un repelente, dormir con toldo, si es posible regar insecticida en los toldos, repelentes, para evitar realmente la infectación o la picadura con el mosquito. Y lo otro que podría sonar un poquito raro, en el caso de las mujeres, evitar los embarazos, por lo menos en esta época, en esta temporada, en la que se habla de un auge mayor del virus. Bueno, sería lo ideal, pero el problema es que, como decía el doctor, inclusive esto va mutando los virus, mutan los insectos, y no es que se va a erradicar totalmente la enfermedad. El problema es que realmente tendríamos que asumir con total responsabilidad, pero como yo les repetía, hay muchísimas mujeres que ni siquiera saben que están embarazadas, realmente detectan mucho más. Las personas que están haciendo planificación familiar no toman correctamente sus métodos anticonceptivos, no lo usan, entonces están constantemente en el riesgo de estar embarazadas. Doctor John Cuenca, ¿es posible que se transmita el virus del Zika a través de las relaciones sexuales? Hay reporte de dos casos a nivel mundial, uno de uno de los científicos que estuvo en Uganda trabajando en Zika mismo, adquirió la enfermedad, fue de Estados Unidos y su esposa tuvo Zika, y entre comillas no hay el vector, el Aedes aegypti donde él vive, y su esposa lo adquirió, entonces él dio la alerta que a nivel mundial que puede ser una transmisión sexual. Y hay otro reporte de otro caso en el cual se está estudiando. Vuelvo y repito, los virus nos dan cada vez sorpresas. Inicialmente nosotros decíamos que los arbovirus eran un cuadro clínico general, malestar general, cefalea, dolor retrocular, fiebre o algo así. Ahora estamos hablando de Zika, y Zika estamos diciendo microcefalia, estamos hablando de síndrome de Guillain-Barré, estamos hablando de trastornos neurológicos, entonces está la forma de presentación clínica, estamos viendo muy diversa, y que ataca el sistema nervioso central. ¿El virus del Zika podría matar en determinado momento a una persona? Sí, sí, estamos hablando que en Brasil de los 4.000 casos hay 50 muertos, y si hablamos nos circunscribimos al síndrome de Guillain-Barré. Si usted está en el sitio adecuado, con las condiciones de infraestructura adecuada, el paciente puede morir fácilmente. En la Polinesia francesa hay reporte de alrededor de 200 casos de síndrome de Guillain-Barré, y se está investigando. Parece que tiene un tropismo por el sistema nervioso central este virus. Vuelvo y repito, es un virus que en los dos últimos años comienza a reportarse, y nos vamos a dar progresivamente cuenta, conforme pasa el tiempo, cuál es la magnitud del complejo clínico que puede llegar a presentar. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer cordialmente a nuestros invitados, a los profesionales en Guayaquil, al doctor John Cuenca Vega, médico intensivista, y también a la ciudad de Cuenca, a la doctora Mariana Gaibor, ginecóloga. A usted, por sus importantes comentarios, criterios, en torno a esta enfermedad que se está extendiendo, y según lo ha dicho, la Organización Mundial de la Salud, en forma agresiva. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y abrimos con más. Gracias.